Cuéntanos qué tal tu estreno en el mundo de los doblajes de videojuegos. Es la cosa más rara del mundo que he hecho a nivel de trabajo. ¿La más rara? Bueno, es la cosa más compleja que he hecho y sí que te despierta un poco de aprecio por todo el trabajo que hay detrás de hacer un videojuego, ¿no? Mira, yo veo porque tienes que trabajar con una cantidad de archivos que ya están hechos y pisteados y escritos y luego a la mitad el guión dice todavía no, lo estamos haciendo, tradúcelo tú. Y luego también trabajamos un pedazo que se hizo sobre el render sin siquiera tener el guión para traducir, ¿no? Así que sí se ve que vas un poco sobre la marcha. Y sales, o bueno, yo salí de acá con este sentir de, es mucho trabajo hacer un videojuego. Y me imaginaba a estos ingenieros planeando guión, que encaje, que demás, que el render y aquello. Bueno, cuéntanos de tu personaje que hiciste en Watch Dogs 2. Ok. Es un personaje, a ver, es mucho más que un personaje. De hecho es un mensaje por parte de Ubisoft y me parece súper necesario y lo agradezco de corazón, porque es un personaje transgénero. Pero no transgénero de, se dijo en el manual en el 86, en Japón, que capaz y cambió de sexo. No, es in your face, es trans, ¿no? No lo esquivas. Y es gran parte también de la historia, porque es una persona que además no la presentar en el drama, que pasa mucho cuando hablan de una persona que viene de alguna minoría, ¿no? Que de paso Watch Dogs en particular maneja esa agenda. Es muy bonito ver como el cast es bien diverso, per se, y te presentan una cantidad como actividad, y todos son empoderados, ¿no? El personaje se llama Miranda, y ella es algo que podrías ser quizás como yo en diez años. Marcus, esto que estás haciendo me parece fenomenalmente sospechoso. ¿Por qué crees que Miranda puede ser tú en diez años? Hacemos más de Miranda, por favor. Pues Miranda en sí es, entonces es una persona que está en política afroamericana y que justo lidia con, tengo estas sospechas y le comienzo a decir a Marcus como cosas que pueden estar pasando, ¿no? Y entonces, y te ayudo con, y hace como tras bambalinas unas cosas. Luego Marcus también la sorprende en algunos momentos, ¿no? Dentro de la historia como de, no te esperaba ver acá, ¿no? Velo aquí, ve lo que está pasando. Ve allá a la distancia. Esas casas que parecen con personas, están completamente vacías. ¿Qué puedes decir a nosotros todos sobre Watch Dogs 2? ¿Qué puedo compartir de Watch Dogs 2? Este, Watch Dogs 2 trae un pequeño drama alrededor de cosas que suceden con, por así decir, un Facebook. Entonces, nos vamos, nos vamos a sentir, por lo menos, yo creo que muy identificados con este video. Es algo que podría pasar ahora, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Sí, 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 sí te da un poquito este sentir de, oye, sí, o sea, está en el juego, pero y sí, sí. No siento que es una historia, por lo menos en lo que se va armando, tan fantástica que digas, pues bueno, es un videojuego y llegaron los aliens y pasaron cosas acá y allá. O sea, si no, más bien te conecta un poco y pues es un poco de la historia de lo que es Watch Dogs 2, ¿no? Es hack everything. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter y, of course, en Facebook, Snapchat. Soy la voz de Miranda, un personaje transgénero. Soy transgénero y compartimos una cantidad de cosas en particular, entonces siento que soy mi propia voz casi en el juego.